La tarde del jueves nos dejó estas imágenes. Alrededor de las 10 menos 20 de la noche, en la carretera nacional 234, en el kilómetro 200, a la altura de Burbagena, se producía una salida de vía por parte de un coche marca BMW negro con un conductor varón en su interior. No hay que lamentar consecuencias graves, puesto que el autor del incidente y vecino de Calamocha salió ileso de este accidente. Gracias.